La administración de Saltillo, dirigida por el alcalde Manolo Jiménez, plantea para el 2020 la rehabilitación de las áreas deportivas que están a su cargo. Así lo informó el director de deportes, Antonio Cepeda. Mismo también una gran inversión para rehabilitación de las unidades deportivas del municipio, como son los biblioparques, como es la unidad Carlos C. González, Jesús Carranza. Una de las que registra un mayor avance es el Biblioparque Norte y aquí nos explican qué es lo que se realizará en esta área. Hace un par de semanas se comenzó con la rehabilitación de los sintéticos de las dos canchas de fútbol, el cambio total de las canchas, de las mallas ciclónicas, el pintado del edificio. Se tiene pensado también rehabilitar lo que son las canchas de tenis y tener un espacio único para el patinaje artístico que aquí en Saltillo no había. Sin embargo, bueno, se tiene un equipo que ya está participando en eventos nacionales, dando grandes resultados y al cual se le va ahora sí que a brindar este espacio exclusivo para el patinaje artístico en el Biblioparque Norte. Con imágenes e información para RCG Deportes, Jimmy Morales.